¡Tenemos visitas! ¡Sí! ¡Viene desde Mampato! ¡Viene desde Mampato y son un guacamayo y una cacatúa, nada menos, Toca! ¡Sí, pues! Oye, acá se quedaron ustedes, a mí se quedó acá. Ya, ¿y usted es el entrenador? ¿Cómo lo podemos llamar? Ah, es el entrenador de estos hermosos ejemplares. Oye, mucho, muchísimas gracias por la invitación. Y, Navo, los queremos invitar a Mampato porque estas dos semanas vamos a estar abiertos todos los días donde van a poder conocer a estos hermosos guacamayos y disfrutar de las entretenciones mecánicas de siempre. Cuéntanos, ¿a quién tienes a tu costado? Aquí al lado mío está Apolo, es un cacatúa. Esto es lo más tierno que hay y lo más inteligente que pueda ser. ¿Cómo se puede probar su inteligencia? Es un cacatúa, un alba ombrella. Su inteligencia, mira, son capaces de distinguir colores. De hecho, las aves ven hasta luz ultravioleta, luz que nosotros no podemos distinguir. Mira. Y, como nosotros mostramos esto en Mampato, préstame un poquito. O sea, ¿qué dirá de David, del pelo de David? ¡Ah! También distribuye su color. ¿Se dio un besito? Sí. ¿En serio? ¡Uy, qué rico tomarlo! Mira, nosotros lo que podemos mostrarle para que entiendan los niños en la casa, cómo es que diferencian colores y formas a través de ese rompecabezas. A ver. Así que, cambian el equipo. Véjame este hermoso guacamole. Mira, va a armar este rompecabezas, que es uno de los ejercicios que le mostramos a los niños cuando nos visitan en los parques. Está el cuadrado rojo, está el cuadrado rojo, el círculo celeste y el rombo amarillo. Vamos a subir la dificultad a poquito. Vamos a ver cómo él toma la pieza. ¡Oh! Quiero pedir un aplauso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a subir un poquito más de su vuelta. Ahora va el círculo. ¡No! ¡No hay nadie! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Apolo, ¿verdad? Y el rombo de él es Apolo, el cacatúa. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tiene palito de tres! ¡Tiene palito de tres! ¡Tiene palito de tres! ¡Tiene palito de tres! ¿Quién dice qué es o no? ¿Y el otro qué es lo que hace? Bueno, él es Coco. Coco es un guacamayo azul y amarillo. Ahora, Coco, en el equipo de Manfato, es el encargado de realizar ejercicio. Él es el encargado que nos mantiene en forma. Coco anda en monopatín. ¡No! Un propio monopatín. ¡Esto es imposible! Aquí lo van a ver. Aquí lo van a ver. Los vamos a sorprender. Coco, por favor. ¡Mira! ¡Es un esgente! ¡Es un esgente! ¡Es un esgente! ¡Es un esgente! ¿Vamos a repetir? Sí. Segunda toma. Voy a aprovechar de invitar a todas las familias que nos visiten en Manfato Parque en Televisiones. ¿Qué la tiene? Coco tiene 13 años. Llegan a vivir 70, 80 años. A ver, don Jevas. ¿Y los prensa de Apolo? ¡Claro! Apolo es un cacatú. Las cacatúas llegan a vivir en promedio 50 años. Ah, ya por ahí andamos. Por ahí sí que... Oye, ¿y los chiquillos dijeron que les dieron un besito? Sí. Ay, ¿le pueden dar un besito? Sí. ¿Lo intentamos? ¿Me puede dar un beso? Sí. Con música romántica. Con música romántica. Con música romántica. Con música romántica. Y todo. Vamos a entregar un trocito de nubes. Este es un gran momento. Abajo las manos. Y aquí viene... El beso. No te pongas nervioso, tranquilo. Como el juego de la gomita. Ahora sí, ahora sí. Como el juego de la gomita, claro. El clásico de la gomita. ¡Ahhh! 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 Muy bien. ¿Pancho, quieres también que te dé un besito? No, muchas gracias. ¡Ahhh! Yo ayer ya... Anoche ya me besé lo suficiente. ¡Ah, de veras, de veras! Quedaste, Pancho. ¡Ya, de veras! Déjame reiterar la información. Lo de Manpato, por favor. Sí, visítenos la página web www.manpato.cl Ahí van a estar los horarios, los parques que están funcionando, porque la semana pasada reinauguramos Manpato Maipú. ¡Ahhh! ¡Ah, pero Maipú también! Manpú, Arnechea, Las Vizcachas. Invitamos, mira, a los abuelitos. Los abuelitos en Los Manpatos entran gratis. Tercera edad, entra gratis para que vayan con los nietos a disfrutar todo el día. Y las vacaciones de invierno... Quiero que Coco baila también, ¿o no? No. Vamos a ver si baila un poquito. ¿Quiere bailar como el fronte? Ya, vamos a ver la última, la baila. Dicen que baila. ¿Una vez que aprenden rápido o es un proceso largo y lento? Es un proceso lento, hay que tener mucha paciencia, mucha dedicación, mucha observación en el comportamiento de ellos. ¿Vamos a ver? ¡Ahhh! ¡Vamos! Al ritmo y la cabeza, mira. ¡Esa! ¡Toma la música! ¡Toma! ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Toma! 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 ¡Qué lindo de inviación! Aprovechense de ir a Mampato. ¿Tenés una página web también? www.mampato.cl En estas vacaciones inviernos estamos con la fiesta Flour. De hecho, Mampato completo se ambientó en fiesta Flour para que nos puedan visitar. Son las mismas entretenciones de siempre, con una ambientación distinta. Muchas gracias, Christopher. Gracias a Mampato. Y nosotros nos están llamando el cuadro verde. Ahí está Nachita, Saquica, con más sorpresas.